La película que provoca vómitos y desmayos en la gente que la ve. Películas se estrenan en Estados Unidos. Dos días después las redes se llenan de frases similares. Mi amigo ha tenido que salir porque no podía aguantar más. He vomitado, me he mareado. Ha tenido que venir la ambulancia porque habían varias personas que estaban casi perdiendo el conocimiento. Yo al principio pensaba que esto era una estrategia publicitaria. Pero no, las noticias son reales. Hoy os hablo de una película que se acaba de estrenar en Estados Unidos y solo en Estados Unidos, en España y creo que en Latinoamérica. Aún no se puede ver. Y que ha causado una reacción como hacía muchísimos años que no se veía en las salas de cine. La película en cuestión es Terrifier 2. Y en este vídeo de la semana de Halloween 2022 voy a analizarla. A explicarla y a comentaros si hay para tanto o es una puta exageración como tantas otras veces. Sin más dilación y sin más historias, comenzamos. Y antes de que se me olvide... O sea, qué raro, ¿no? Cómo me va a provocar una película a vómitos, desmayos y tal. Yo he visto películas de terror que se supone que son muy fuertes, pero todo esto... Y de mañana, 29 de octubre, tendréis directo aquí en el Rincón de Giorgio a las 11 de la noche, hora española. Vuelve. Y esto es un bombazo. En directo, Residente del Mal, 8 Pueblo. Voy a jugar hasta pasarme el DLC Shadows of Rose. Lo tendréis aquí. No quiero que lo veáis con nadie más. Os esperáis al sábado a las 11 de la noche, hora española, para verlo juntitos y para asustarnos juntitos. Y ahora sí, vayamos al tema de Terrifier 2. Lo primero. Voy a poneros un poquito en contexto. Como podéis ver, esta es una segunda parte. ¿Qué pasó con la primera? ¿Quién ha dirigido esto? ¿De dónde sale el boom? Porque la verdad es que es una saga cero conocida. Yo mismo tengo que reconocerlo. A mí me encanta el terror. Y no la tenía para nada fichada. Comencemos por el director y creador de todo este tinglado. Damien Bier... No, Damien Bier no. Damien Leone. Que es un director de serie B que había hecho muy poquita cosa. Comenzó con algunos cortometrajes, siguió con alguna película de terror, una recopilación de diferentes historias cortas, una que es tan mala que acaba siendo buena llamada Frankenstein vs. La Momia, que salió directamente, por supuesto, a DVD y creo que para streaming. Hizo también una saga de dos películas llamadas All Hallows Eve, pero hasta que no sacó Terrifier no le empezaron realmente a ir bien las cosas. Terrifier es una película que podéis encontrar seguramente fácilmente en alguna plataforma de streaming y que es puro gore, pura casquería y está protagonizada por el que creo que va a ser el Freddy Krueger, el Jason de nuestra generación. Art the Clown. Art the Clown, el payaso Art, es un personaje que hizo su primera aparición, muy breve, muy cortita, en un cortometraje llamado El Noveno Círculo. El primer cortometraje del director, luego ya apareció bastante más en la antología de All Hallows Eve y en Terrifier ya es el protagonista absoluto. Personaje muy bien interpretado por el actor David Howard Thornton, personaje mudo y que tan solo con su gesticulación, con su diseño tan absolutamente sangriento y macabro y por su comportamiento extremadamente sádico, consigue sin ni una sola palabra llegar al corazón y a los estómagos de todos. O sea, tío, ¿me está dando ganas de ver la película? O sea, lo que está dando ganas de la Terrifier 1 me está dando ganas que flipas de verla. ¿Esta película está en Netflix o algo, chavales? Es que ahora la verdad es que me la quiero ver, en plan, me está dando... El arte este, el payaso, me está dando curiosidad. O sea, yo que me he visto IT y todo eso, veámosla. A ver, cabrones, me refiero, si no puedo ver vídeos aquí de fútbol mexicano porque me salta el copyright, imagínate esto. Está en X vídeos, sí, Carlos Vega, sí. Sí, sí. Realmente es un personaje que yo cuando vi el boom de la segunda película pensaba que sería típico, tópico y una puta mierda y me ha gustado mucho. Tiene carisma y tiene ese algo especial que tienen otros grandes genios, grandes asesinos del género slasher y que no sabes por qué, porque en muchos casos no hablan, no tienen una personalidad, simplemente matan porque sí. Pues tiene esa aura, ese algo que provoca incluso que quieras que le vayan bien las cosas y que se cargue a todo el mundo. ¿Qué pasó con Terrifier 1? Como os digo, la podéis encontrar fácilmente. Es una película muy gore, con cero efectos digitales y regresando por fin a la caracterización FX, que es lo que a mí realmente me gustaba. Ese arte de los 80, de los 90, ese arte tipo la cosa, por ejemplo, de John Carpenter, que sin utilizar técnicas digitales conseguían impactar muchísimo. Pues esta película seguramente por su bajo presupuesto tira mucho de esto. La película, la primera, no tiene casi argumento, podríamos decir. Es muy básica. Es un tío vestido de payaso matando a gente. Al final coge una de las protagonistas, la tiene en el suelo, empieza a comer de la cara, la policía está ahí y él se suicida y se mata. Pero en el epílogo vemos que resucita. No hay mucho más que explicar. Yo le pondría de 0 a 10 al nivel de gore de esa película, un 6, teniendo en cuenta que los 10 me los reservo para algunas de las películas más chaladas que he visto en mi puta vida y que nunca saldrán en ningún cine. Esta segunda parte va un escalón por encima y la pondría bastante más arriba. Lo que voy a hacer a continuación, y si habéis visto mis anteriores análisis y explicaciones de otras películas, ya sabéis cómo va el tema, pero para los que no lo explico rápidamente. Ahora lo que voy a hacer es ir explicando el argumento, escenas, voy a poner muchas imágenes de la película. Si no queréis saber nada, no queréis spoilers. Ya a ver, es una película que realmente los spoilers importan un culo y medio. Pero bueno, si no queréis saber nada, de hecho os diría que casi ni os miraréis este vídeo. Pero si os la suda el argumento, pues voy a ir explicando todo hasta el final. Y luego, ya cuando se vaya terminando el vídeo, haré pues mi resumen de lo que opino, análisis... Force busca el fantasma de Bong Chiang Dong, es un cómic corto de terror. Muchísimas gracias, misa de Sáchez. Un besito, a la cabra de este vídeo lo miramos. Muchas gracias. ...de la situación sociológica que ha sucedido con esta película, el impacto de los tiktokers casi llorando, vomitando, la gente saliendo del cine, hay para tanto, no hay para tanto, pero eso lo veremos al final. Vamos ahora con mi explicación, con mi narración de la peliculilla. La película empieza como termina, la primera, con la resurrección, aunque aquí no lo vemos muy bien la resurrección, ya vemos a Art caminando en una sala de autopsias, está vivo, incluso en un momento determinado se toca la herida que tendría de bala. Aquí ya estamos dejando claro que hay poderes malévolos, que hay magia, que Art ya no es un ser humano, que es otra cosa, que ya existe la magia y que esto no es una película de un tío que es muy fuerte y muy malo. Entramos en el terreno de la ficción y de la fantasía, ¿de acuerdo? El forense está desangrándose, intenta llamar para que venga la policía, para que lo rescate, porque el puto payaso asesino que estaba muerto ha resucitado, pero ¿qué pasa? Que esta es una película de slasher y ese forense se va a ir a tomar por el culo muy rápido. Art se acerca a él y empieza con la primera muerte de la película. No os voy a poder mostrar imágenes de nada explícito, porque ya sabéis cómo es YouTube. En YouTube tú puedes poner una bomba real, no pasa nada, pero como pongas una imagen fuerte de una ficción, te capan el vídeo para toda tu vida. Jordi, te agradezco mucho que no hayas puesto la imagen, porque si la llegas a poner, me tiran a mí el directo también. Así que Jordi, aquí somos hermanos. Grande Jordi. Por lo tanto, solo podré poner reacciones de las caras y otro tipo de escenas y lo demás, os lo imagináis que seguramente incluso será mejor que verlo explícitamente. El caso es que ese pobre médico dura poco. Art le arranca los ojos, incluso en un momento determinado coge un ojo y se lo pone en su propia cuenca, machaca una y otra vez su cabeza y al final le abre el cráneo y saca el cerebro. Todo esto se ve el 100%. No es una película que aparte la cámara. Es una película que te dice, ¿dónde está la sangre? Espérate que me acerco. Zoom por tres. Así es la película, explícita al 4000%. Después de este primer asesinato, Art the Clown va hacia una lavandería típica, lavandería de Estados Unidos, donde solo hay una persona que está durmiendo. Se quita la ropa y se ve su culillo. Cuidado. El culillo de Art se ve en pantalla, no lo voy a poder mostrar, pero lo censuraré porque esta imagen me parece maravillosa, aunque esté censurada. Art se sienta a esperar que la magia de la lavadora haga lo suyo y de repente ve a una niña cerca de él con su misma cara, con su misma boca deformada, que le sonríe y le saluda. Dos segundos después, la niña, de alguna forma, deja ir su diarrea por el suelo. Se caga encima, básicamente, y cae todo en el suelo. Art está encantado, por supuesto, esto le va muchísimo. La niña se acerca a él y empiezan a jugar. En ese momento, el que estaba dormido se despierta y ve a Art, lo ve físicamente, que está chocando la mano con alguien invisible. Por lo que ya estamos viendo aquí que la niña solo la puede ver de momento Art. Ese hombre va a morir. En la siguiente escena, que es un poco como la presentación, la introducción musical de la película, conocemos a la protagonista, Siena, interpretada por la actriz Lauren Lavera. Y esto es lo que más me acojona de toda la película. Ni el gore, ni Art the Clown, ni la niña. Esta chica que estáis viendo en pantalla, esta actriz tiene 44 años. 44. Y está haciendo un papel de una chica de unos, ¿qué? 17, 19, que tiene 44 años. Esto sí que acojona. Esto sí que es magia. Y no que Art resucite una mañana de... Hostia, chaval, ¿eh? Hostia, Dios. O sea, ¿esta tía interpreta un papel de una adolescente de 17? Siena, interpretada por la actriz Lauren Lavera. Y esto es lo que más me acojona de toda la película. Ni el gore, ni Art the Clown, ni la niña. A ver, es verdad que, o sea, la edad que tiene, la tiene bien llevada, ¿sabes? Son cuarenta y pico años bien llevados. Pero una sí que loco, ¿no? Joder. Niña, esta chica que estáis viendo en pantalla, esta actriz tiene 44 años. 44 y está haciendo un papel de una chica de unos, ¿qué? 17, 19, tiene 44 años. Qué acojona. Esto sí que es magia y no que Art resucite una mañana del 13 de agosto. Yo no me lo creía, pero lo busqué y efectivamente tiene 44 años. Vamos a decir que se conserva extremadamente bien. Tenemos esta presentación con ella que está creando un disfraz. Joder, no me lo puedo creer. ¿Cómo va a tener 44 años, tío? No me jodas, esto es imposible. Esta imagen sí que ya me vuelve loco. O sea, ¿cómo va a tener 44 años, tú? ¿Qué dices, tío? No me jodas. Dios mío, tío. Que parece más joven que yo y yo tengo 24. Me saca 20 años y parece más joven. La vida. Es como de ángel. Se ven unas alas y es como una cosa así hasta medio romana, medieval. Y ella lo está haciendo a mano. Por lo que se ve es el traje de Halloween, ya que mañana es la noche de Halloween. Y Art solo aparece y solo mata en las noches de Halloween. En la siguiente escena vemos a la madre de esta chica que es una, hablando claro, gilipollas, la trata mal, la insulta, es injusta, una puta mierda de madre. Y todos ya estamos rezando a Art the Clown para que por favor aparezca y la mate. Cuanto antes mejor tranquilos. Que no va a ser temprano, pero que Art the Clown nunca falla. Esa mujer está más muerta que Franco, vamos, no hay ningún tipo de duda. Descubrimos al cabo de poco al hermano de la protagonista, el Jonathan. Un chico muy friki. Ya, le ponen la cara de friki por tres. Que tiene la brillante idea de disfrazarse de Art the Clown para el Halloween. Se lo comenta en la mesa. Voy a disfrazarme del payaso asesino que hace un año mató a nueve personas. Por supuesto, os podéis imaginar que la reacción de la familia es de júbilo y de ilusión. Y le dicen que no o lo van a matar. Por lo tanto... Claro, claro, es que evidentemente, o sea, me refiero... Claro. O sea, no es lo mismo, me refiero, claro, no es lo mismo que sea Halloween y tú te disfraces de Pennywise. Por ejemplo, el payaso de It, ¿sabes? Que es como, vale, disfrázate a que sea un caso real. O sea, claro, no se la vea real. Tú imagínate que ahora sale un tío disfrazado de... Un tío que se crea un disfraz de payaso azul, conocido como el payaso azul. Y mata a quince personas y tú al año siguiente te disfrazas de eso. En vera, está mal. Frustrado el niño. Madre e hija entonces tienen una conversación bastante típica de madre e hija americana. Mamá, quiero ir a una fiesta. No, que bebe mucho. No, que no bebo. Y empiezan a hablar de que el hermano parece que está obsesionado con los crímenes, con lo macabro, con Art the Clown. Efectivamente, se ve al niño ahí delante de la pantalla del ordenador y curiosamente, y esto es otra cosa que me da muchísimo miedo, no está viendo porno, sino que está buscando asesinos. Aquí tenemos una clara disfunción de lo que es ser un adolescente. Aquí tenemos un fallo vital y yo, de este chaval, ya no me fío desde este momento. Después de esto tenemos una escena bastante ñoña entre hermano y hermana. La hermana, que sabe coser muy bien, le arregla una cosita. Hablan y te das cuenta de que ellos dos se llevan muy bien, de que tienen una relación bastante íntima, de que el padre murió hace unos años. Bueno, escena que realmente me suda el PP bastante tres cuartos. Se va a dormir Siena y pone la televisión para dormirse con la tele, como muchos hacéis, y esto os va a provocar diez años menos de vida. Lo que tenéis que hacer es ponerme a mí o a mis podcasts, para durar diez... No, 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 tenéis que poner o a mí o a mis podcasts, Jordi. Chavales, chavales, o a mí o a mis podcasts. En vez de diez menos, diez más. Voy a coger el papel. Es un consejo que os doy desde el fondo de mi corazón. Se pone a la televisión y están haciendo como una especie de anuncio infantil con una mujer con la guitarrita. Se duerme y a partir de aquí tiene un sueño bastante maquiavélico, en el que ella es una niña pequeña, aunque tiene el mismo físico. Que ya sabemos perfectamente que esa mujer con 149 años aparentará 12. Está vestida como de niña pequeña, con la cara así de ilusión. La cosa se complica cuando aparece en el sueño como si fuera una especie de Freddy Krueger moderno Art the Clown. Saluda a la gente, la gente, los niños, los mayores, están muy contentos. Y le reparte a todos, pues, una golosina, un helado, una piruleta. Y a ella le da una caja. Una caja que ya huele mal. Huele a chotuno. Huele a algo que no está bien. Abre la caja y ahí hay un corazón. Algo asqueroso. Se queda totalmente petrificada. De repente Art the Clown saca una metralleta y se carga a todo el mundo. Un incendio empieza también. Y aquí pasamos del sueño a la realidad. He de decir una cosa, puntualizando. Cuando en una película de terror el asesino, el monstruo, el fantasma, lo que quieras, mata con un arma, automáticamente pasa a no darme miedo. ¿Verdad, eh? O sea, no sé por qué, tío, pero pasa a no darme miedo. Si es con un martillo, si es con un hacha, si es con una pala, si es con sus manos, con sus barras. Si es con un arma, no me da miedo, la verdad. O sea, me refiero... Sé que no tiene sentido, pero si yo ahora mismo salgo a mi pasillo y veo al fondo a Pennywise con un hacha, me cago encima. Si veo a Pennywise con un AK-47... A ver, evidentemente también me cago, la verdad. No me voy a engañar, pero me da menos miedo. Que un incendio real está sucediendo en la habitación de esta chica, consiguen, con la ayuda de la madre, parar el fuego. Y la madre, como no, le mete una broncaza y le dice que por qué tiene velas y que ella tiene toda la culpa de ese incendio. Y ella jura por Jesucristo, Superstar, que no. Pero la madre, como es un poco cabrona, no se cree nada. Nos desplazamos ahora al cubil de Art, que está con la niña y él está preparando armas. Está creando las armas que va a utilizar en la noche de Halloween. Y la niña está viendo la televisión. Y en la televisión aparece de repente una mujer totalmente desfigurada, que es una de las protagonistas de la primera película. Vamos a decir que no es muy afavorecida, pero está ahí explicando lo que sucedió hace un año. De ahí pasamos al colegio, donde a Jonathan, como no, le gusta una niña. Pero la niña está enfadada porque antes, junto a sus amigos, sobre todo por dos amigos que tiene, que son dos cabronazos, le han hecho una putadita con una rata muy grande. Yo creo que es algún tipo de marsupial, no una rata, pero bueno, parece una rata grande. Y estaba muerta, le han enseñado las vísceras y ella se ha asustado y se ha enfadado. Entonces Jonathan está un poco triste porque esa niña, que le gusta mucho, lo ha metido en la lista negra y Jonathan tendrá que matarse a pajas durante mucho tiempo. Está Jonathan alicaído por los pasillos, no hay absolutamente nadie. Y de repente ve una escena terrorífica. Art y la niña, aunque en ese momento tú no sabes si él está viendo a la niña también o solo Art, están jugando con esa rata muerta, que yo creo que es aún más grande. Y en un momento concreto la abren, empiezan ahí a sacar todas las vísceras. Recuerdo, todo es explícito al mil por ciento. La niña empieza a comerse vísceras. A Jonathan le cae algo, lo miran y se va corriendo. Vamos con una escena de Siena, la protagonista, junto a dos seres humanos que intentan competir por ver cuál es el peor personaje de la historia de la cinematografía. La competición de cuál es el personaje que da más puto asco de todos los tiempos. Son sus dos amigas, a cada cual caen peor la madre que las parió a ambas. Suerte que es una película en la que muere todo el mundo. Y tú ya sabes que tienen fecha de caducidad como el yogur ese que tienes en la nevera desde tu primera comunión. Siena está un poco preocupada por el sueño del otro día. Y por lo que se ve, la mujer desfigurada, la protagonista de la primera película, después del programa de televisión en el que apareció, se volvió completamente loca y atacó a la presentadora y la dejó medio muerta. Bueno, se ve que tuvo como un breakdown de estos mentales y que va a acabar en un instituto psiquiátrico seguro porque se le fue completamente la pinza. Seguimos avanzando y nos desplazamos hasta una tienda de disfraces donde Siena quiere comprar alguna cosilla. Y ahí tenemos el primer encuentro en el mundo real entre Art y Siena. Al principio, pues ella se piensa que es un tío disfrazado y tampoco tiene mucho más misterio, ¿no? Y hasta otro creepy más que va de payaso en una tienda de disfraces. Pues bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pero Art está pesado con ella. Empieza a molestarla. Incluso coge como una trompetilla de esas que hacen ruido y empieza a hacérselo hasta que el propio dependiente le dice ¡Ey! ¡Stop! ¡Error, nen! O sea, estás muerto ya. Si hubieras callado quizás te salvas. Pero le has llevado la contraria a Art the Clown. Estás muertísimo. Ella se acaba yendo, hace la compra y vamos, se pira más rápido que Fernando Alonso hace 10 años. Y Art, con toda la paciencia del mundo, y después de una escena bastante cómica en la que va sacando objetos sádicos de la mochila, va pagándole poco a poco, mata, por supuesto, al dependiente. Le corta el cráneo, se lo abre y después le corta la cabeza y todo se ve con mucho detalle. Aún así, esta no es la escena gore, gore, gore de la película. Volvemos a casa de los protas y está el hermano con un diario del padre que nadie sabía que tenía y en el que parece que toda la historia de Art está escrita. Dibujos de Art, dibujos incluso, cuidado ahí, ¿eh? Del disfraz de Ángel que se está haciendo su hija y que por eso el padre le regaló una espada. Una espada que se ve al principio de la película y que tú no le das mucha importancia, pues le regaló una espada porque esta espada es posible que acabe siendo importante. La hermana se entera que el hermano tiene el diario y le pega bronca en plan, pero ¿cómo no nos has dicho nada? ¿Que tenías esto de papá? El hermano dice, arte existe. Bueno, sinceramente, aquí hay una especie de intento de hacer un argumento que vaya más allá del típico de hay un asesino, mata agentes, el asesino se escapa o muere. Intentan hacer como una especie de misterio con el padre, qué será el padre, quién será el padre, por qué el padre podía prever todo eso. Digamos que esto ralentiza un poco la película y tampoco no es que sea muy fascinante. Por lo tanto, vamos a hacer un avance rápido y vamos al ogore, vamos a lo que ha traumatizado a todo el mundo. Hay una escena, vamos a empezar por esta, va. Hay una escena y esta es la escena... A ver, por ahora, oye, por ahora, pedazo de vídeo, ¿no? O sea, yo no sé cuál está siendo nuestro vídeo, pero yo me lo estoy gozando, a mí me está flipando, es muy buen trabajo, Jordi, muy buen vídeo, muy buen vídeo. De la que hay gente que ha salido del cine, de la que hay gente que ha vomitado, de la que hay gente que ha llorado, de la que hay gente que ha hecho 4.500 TikToks diciendo que es el peor día de su vida, es una escena. Porque yo creo que lo demás es tolerable por casi todo el mundo. Mira, cierraos los ojos y ya está. Pero la escena que os voy a narrar a continuación es muy larga. Hay mucho detalle y muchas cosas. Vamos allá. Ah, bueno, antes hay una pequeña escena para todos los pajilleros del mundo en el cual la chica se está probando ya el traje de Ángel y, como podéis ver, pues le queda bastante bien. ¿Estáis ya satisfechos? Venga, continuemos. ¿Os acordáis que Sienna tenía dos amigas? Seguramente los personajes más odiosos de la historia... Pido perdón a Dios por lo que estoy a punto de hacer, de broma. ...de la humanidad. Pues uno de ellos va a pillar y es la que va a pillar Cacho de una forma impresionante. Está en su casa, Art aparece y comienza una persecución. Art la acaba pillando porque la acorrala en la habitación de la chica y ahí se termina ya el posible escape. Y aquí empieza la escena de Gore más larga de la película y una, yo creo, de las más largas que he visto en mucho tiempo porque además va por fases. Comienza con unas cosas, va siguiendo, va siguiendo, va siguiendo y, por supuesto, lo siento mucho, amigos, pero yo no puedo meter imágenes de aquí. YouTube me diría hasta luego, Mari Carmen, yo no puedo permitirme eso. Necesito que este vídeo esté activo y que todo el mundo lo pueda ver. Vamos a ello. Lo primero, la engancha, esto aún lo puedo poner, y le raja la cara incluyendo, por supuesto, el ojo. Por lo tanto, todo queda partido un poco así, abierto. Después coge unas tijeras y empieza a cortarle el cuero cabelludo, tira y le arranca la cabellera como hacían los indios con los norteamericanos o con los americanos que iban a conquistar sus zonas o de arrancar cabelleras. Es muy heavy, ¿eh? Te cortan de aquí y tiran para arrancarte el pelo. Pues le hace eso. Después, con un cuchillo o con un cúter, pues todo es tan rápido que ya no sabes ni lo que es, le empieza a abrir la espalda, rajársela, le hacen huecos en toda la espalda. Le coge el brazo y se lo rompe por aquí, por el codo, y se lo arranca. Por lo tanto, le parte el brazo en dos. Después le coge la mano, así, se la abre y, claro, le abre, vamos a decir, con la fuerza inhumana que tiene este tío, pues le abre la mano y el brazo en dos. El otro brazo, porque uno ya, nanay, que te vi. Y finalmente le pega unas cuantas acuchilladas así de regalo y se pira. La tía aún está viva. Está hecha una mierda, le falta un brazo, todo es sangre, la cabellera ya no existe, el ojo abierto, pero tiene aún fuerzas para luchar. Vamos, amiga, tú puedes, amiga. Intenta acercarse al teléfono. Y cuando piensas que Art ya se ha ido, y que seguramente la tía morirá al intentar acercarse a la salvación, vuelve nuestro amigo Payasil con un bidón y con algo que en ese momento no sabes lo que es. Le tira el bidón por encima. Yo no sé si es ácido, diría que es ácido, porque al principio pensaba que era como gasolina o algo así, pero es demasiado claro. Por lo tanto, le tira ácido por encima y después lo que tenía en la otra mano era sal. Tira sal y se la mete en las heridas para que le duela un montón. Posteriormente a esto, ya os he dicho que es larga, le coge de la cara y le arranca toda la carne de la cara. ¿Y aquí termina esta escena? Pues no, y una mierda, porque hay bonus track. La madre se alerta, sube rápidamente a ver qué ha pasado, abre la puerta y se encuentra a su hija. Con arte encima, o a su lado mejor dicho, cortándole la pierna como si se la fuera a comer enterita, pero es que aún está viva y con las fuerzas que le deben quedar, abre los ojos y dice ¡Mamá! Y la madre empieza a gritar. Esta es la escena clave, sinceramente, opinión personal. Luego voy a hacer una opinión más general de la película. Uff, hostia, yo no la he visto, pero a ver, no sé si para vomitar y desmayar, la verdad, tampoco creo que tanto, pero para tirarte unos días un poco rayados sí que da, ¿eh? Para tanto, no. En los 80 se hacían cosas así, quizás no tan sádicas, pero se hacían a patadas. Es una ficción. Es todo tan, vamos a decir, incluso cartoon, que no estás viendo una escena que podría pasar en la realidad. Por lo tanto, en ese momento ya tus defensas y tu susceptibilidad ya está, vamos a decir, pues muy apartada, por lo que puedes aguantar cosas así sin ningún problema. ¿Puedo entender que a gente le moleste la escena? Sí. Hay gente que no tolera bien la sangre ni el gore. 100%. Seguramente esa gente no tendría que haberse metido en esa película. Eso también es cierto. ¿Hay para tanto? Bajo mi punto de vista, no. ¿Hay para cerrar los ojos? Para muchos, sí. Apartar la mirada, cerrar los ojos y aguantar que pase la escena. Pero para vomitar, para desmayarse, para salir corriendo de la sala. Bueno, luego comentaremos el fenómeno sociológico. ¿Es una escena fuerte? Mucho. ¿Es muy gore? Mucho. ¿He visto cosas iguales o peor? Sí. Venga, más. Siena, que está muy marchosa, le ha dicho un poco el fuck you a su madre y se ha ido para la fiesta con la otra amiga. Por supuesto, no saben lo que ha pasado con su ex mejor amiga, que está ahora mismo, vamos, partida en 144.300 trozos. La otra amiga, que es una cabronaza, le pide una bebida y se ve que le mete la droja a la Siena, porque es una chica muy responsable. Siena es una persona educada, es una persona que no se desmarcha. La otra es un poco del club de la buena vida. Siena, del club de salgo el viernes, ya veremos si estoy lunes en casa, pues le mete la droga. Entonces la Siena se lo está pasando de puta madre, está como ida. Y mientras todo esto sucede, Jonathan tiene una gran bronca con su madre. Tan fuerte que incluso hay agresión física. Jonathan se va y la madre va al garaje y de repente ve su coche totalmente lleno de mierda, con una calabaza rota, con nata o con espuma y piensa que hijo tengo, ojalá no haber parido. Así que empieza a limpiar y cuando está limpiando la ventanilla, ¿quién está dentro del coche? ¿El Jonathan o el otro? El otro. Start con esa cara de maravillosa que tiene de ilusión, de alegría, de qué contento estoy de verte. La madre se queda parada. ¿Quién eres tú, por favor? Saca una escopeta de estas recortadas pequeñitas y le huele a la cabeza en 5600 trocitos pequeños. Jonathan llega a casa, después del berrinche que ha tenido, va hacia el comedor y en el comedor, que aquí a lo mejor pongo la imagen, pero le censuraré la zona de la madre de la cara, porque está toda abierta. Pues bueno, ve a su madre y se queda el tío impactado, madre mía. Aparece Art, que le está dando de comer a la cara de la madre y le mete ahí, pues como patata o yo qué sé qué coño le mete. Va hacia Jonathan, lo subyuga y con una jeringuilla lo deja cao. Tenemos a Jonathan secuestrado por Art, tenemos a la otra drogada de fiesta, la madre muerta, esto es un drama ya espectacular. Como yo creo en las cosas buenas, yo sabía que tenía que llegar más pronto que tarde de la muerte de la amiga de Siena, de la protagonista, en un momento en el que Siena se ha separado y está ella con su rollo noviete, lo que coño sea ese tío, en el momento en el que en una película slasher, una película de terror así, dos personas empiezan a tener relaciones, aunque sean cuatro de esos. Eso es, sí, 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 siempre que hay relaciones en una película esta de terror, ya sabes lo que va a pasar y es que esa gente va a morir, sí, sí, totalmente. En 10 segundos, tú sabes que eso es una sentencia de muerte absoluta, no hay escapatoria, es como... Por eso yo sería inmortal en una película de terror. Como si le estuviera diciendo al señor asesino, me puede matar en menos de 10 minutos que tengo un poquito de prisa, por favor, gracias. Pues por supuesto y después de una broma de mal gusto del novio que se queda fuera del coche donde se estaban liando, aparece Art, lo mata, la amiga se intenta escapar... Art piensa, pero tú, ¿dónde vas? Finn Floyd, ¿dónde vas Finn Floyd? ¿Qué no te has leído el guión? Que la página 97 pone... Mueres, o sea que vas a morir. Coge un palo ella, se intenta como defender, nada que hacer. La mata, la abre en canal, saca vísceras, saca el corazón y se lo come. Bien Art, bien, aquí estamos en la misma línea. Vamos a la parte final de la película, para mí la peor parte porque la alargan demasiado. Es una peli, que no os he dicho, que dura más de dos horas, dos horas y poquito, que para un slasher es una barbaridad, a esta película le sobran perfectamente 30, 40 minutos. Y la parte final a mí, esta parte, ya veréis ahora de qué va, se me hizo un poquito densa, un poquito larga. Sienna ve la amiga, se queda impactada, ve al payaso, Jonathan también estaba por ahí, ¿os acordáis que estaba secuestrado? Pues bueno, lo había traído a estar ahí, yo qué sé, pues motivos del payaso. Empieza un momento de persecución entre los tres, de luchas, ahora gana uno, ahora gana el otro, ahora el niño se va a tomar por el culo, ahora Sienna se va a tomar por el culo, ahora le doy por detrás al payaso, el payaso queda incapacitado y corremos, pero al final cómo no vuelve a aparecer para darles por saco. El caso es que después de todo este trozo, Sienna está como en una piscina de esas de Houdini, que te puedes ahogar muy fácilmente, y el hermano ya está inconsciente en el suelo y Art, the clown, empieza a comérselo. En ese momento despierta Jonathan, intenta escaparse, la cosa no pinta nada bien, pero Sienna sale de ahí y con la espada del padre le mete ostión, Art se queda rollo madre mía qué es esto, y ahí Sienna decapita al payaso en una escena que da para teorías porque parece que Art no hace ninguna defensa, que lo acepta bien, que incluso quiere que ella lo decapite. Efectivamente, Art the clown es decapitado, los hermanos se abrazan, aparece la niña fantasma, coge la cabeza de Art y se pira. Fin de la película. Pues una mierda porque también hay poscréditos, esto no es Marvel, esto es mejor que Marvel. Antes de ver el epílogo, yo os digo yo que el epílogo va a ser algo así como que la niña esa se lleva la cabeza para que el payaso siga vivo y así pueda haber una tercera parte de la película, ¿sabes? O sea, para que haya Terrifier 3, ya verás. En la escena postcréditos aparece el primer mega cameo, al menos que yo haya reconocido, de todo el film, Chris fucking Jericho. Si sois fans de la WWE, del presidente... Sí, hombre, sí, hombre, ¿cómo va a salir Chris Jericho? ¿Pero qué dices tú? A ver, igual muchos no lo entendéis, Chris Jericho es un luchador de la, bueno, de lucha libre, ha estado en muchas compañías, yo le conozco sobre todo por la WWE, ¿vale? Pero me sorprende un montón que aparece a Chris Jericho por la cara, ¿sabes? Sin catch, creo que ahora está en AEW. Sí. All Elite Wrestling. Chris Jericho es uno de los nombres más importantes de la historia, mega famoso, además tiene un grupo de hard rock, heavy metal que está muy bien, que se llama Fudgy. Es decir, que el tío es una persona, sobre todo en Estados Unidos, muy conocida y también es muy, muy, muy fan de terror. Por lo tanto, entiendo que le gustó Terrifier 1 y pues consiguieron llegar a un acuerdo para hacer este pequeño cameo. Aquí hace como de seguridad de un hospital psiquiátrico, está hablando con una enfermera y vemos en una celda psiquiátrica contigua a la protagonista de la primera película con la cara completamente destrozada que está sangrando por abajo y que está apuntando cosas. En una escena bastante curiosa en la que Chris Jericho y la enfermera están hablando bastante normal, la otra, la loca, la protagonista de la primera película, la desfigurada, empieza a dar a luz a algo. Se ve todo de sangre. ¿Qué estará dando a luz? ¿Qué saldrá de ahí? ¿Os lo podéis imaginar? La cabeza del payaso. La cabeza de Art. Es que es tan surrealista. La enfermera abre la puerta y se encuentra a la buena mujer esta, que no podré enseñar todo esto porque es muy gore. Se encuentra a la señora esta con la cabeza de Art en sus manos. Grito final, fin ahora sí de la película y entiendo yo que esto lo deja totalmente abierto, que por supuesto va a haber para una tercera película. Análisis, opinión de todo este tinglado. Primero, deciros que la película ha sido un éxito cinematográfico a nivel comercial brutal. Estamos hablando de algo similar a Paranormal Activity, a Bladeways Project, es decir, película que cuesta 13 euros y medio y acaba dando millones de dólares. Creo que ahora ya llevan unos 5, 10 millones de recaudación. La película en total costó 250.000 dólares. Cuidado con la ganancia. Película que no tenía ni rating, es decir, es como si fuera una película pornográfica. Es algo muy extraño y muy de boca a boca. Esta película estaba totalmente abocada en los cines, otra cosa es en el streaming, en los cines a pasar desapercibida. Pero bueno, a veces ya sabéis cómo va esto. ¿Qué me parece la película? Mira, como película gore es una buena película. Pensabais que iba a rajar unos cojones. Creo que está bien hecha. Creo que cumple perfectamente con la misión que es dar asco, entretener y para los que nos va este rollito, hacernos reír un poquito, hacernos disfrutar, porque al final es todo muy paródico y muy cómico. No es un mal slasher. Art es un personaje espectacular que os digo ya que pasará a la historia de los demás protagonistas de slasher. No tengo ninguna duda porque esto es el inicio de Terrifier. La Terrifier 3 ya va a ser con pasta, ya seguro que hay algún actor conocido, aunque sea de serie B, pero algún actor que cobrará su dineral. Esto se va a convertir en una franquicia con lo bueno y con lo malo que tendrá. Lo bueno ya lo sabéis, pues que va a llegar a mucha gente, que va a haber más recursos. Lo malo, antes de que lo diga él, lo malo es que evidentemente todo este gore que acaba de decir se lo van a tener que pasar por el forro. O sea, pueden hacer escenas más o menos sangrientas, pero evidentemente si esto se convierte en una película muy popular, que se estrene en todos los cines, con muchísimos millones de inversión, evidentemente, ¿sabes? No van a poder poner ese gore. Evidentemente no van a poder. Lo malo que todo se prostituye, es decir, va a perder un poco la esencia. Pero como película, gore cumple con lo que una persona que le gusta el género pide. ¿Es un superpeliculón? No. ¿Es una película de las mejores de la historia del gore? No. Una brain dead le da 100.000 vueltas a esta, pero es digna. Fallos, uno gravísimo. Hay demasiado relleno en la parte de la mitad con ese intento de argumento y sobre todo en la parte final, que a mí se me hace muy larga esa persecución, ahora uno, ahora otro, ahora parece que mueren, ahora parece que no mueren. Puede sacar bastantes cositas, dura demasiado, dos horas y pico para un slasher. Tan simple como es este, que tampoco no es la octava maravilla, es too much. Interpretaciones, hay alguna flojita. La prota, Siena, la chica que tiene 100.000 años y parece que tenga dos, lo hace muy bien. Tiene un papel digno, sabe mantener la compostura, tiene buena voz. Para ser un slasher, que a veces las interpretaciones son de la risa, ha estado muy bien. Jonathan, el hermano, es mucho más flojo como actor. Es de los más flojos, de hecho. Y luego, en este tipo de películas de bajo presupuesto, pues ya sabes, es un poco cara o cruz. Algún actor que lo hace increíble, típico actor además que lleva toda la vida en teatro y que no lo conoce ni el tato, pero es buen actor. Y otras mierdas y basuras que no se aguantan. El payaso, antes lo he dicho, muy bien actuado. Los manierismos, los movimientos, muy buenos. Y finalmente, que yo creo que tendrían que haber quitado parte del argumento. Ya no digo del tiempo, del minutaje, pero sí que el argumento ese del padre... Bueno, entiendo por dónde quieren ir, pero a mí particularmente me la trae al payro. Y lo último, el tema sociológico. Vamos a ver, yo lo tengo muy claro. Por una parte, las putas redes sociales es caldo de cultivo de sobreactuación. La gran mayoría de tiktokers, instagramers que salían llorando es una puta mentira porque necesitan sus 10.000 likes y eso les va a conseguir repercusión. Eso lo tengo clarísimo. Luego, que habrá gente que realmente se habrá impactado 100%. Porque incluso con películas más light hay personas que se marean. Con películas light que te cagas, que tú dirías, pero bueno, ¿esto qué es? Estoy viendo Asterix, Jobelix y El emperador romano 2. Bueno, pues puede pasar, porque hay gente muy sensible. Pero este caos que ha habido mediático, no, esto no. Esto es exageración de las redes. Y también creo que el cine mainstream actual, Stan para niños, se ha vuelto tan políticamente correcto, hay tan poca transgresión, y esta película es muy transgresora, que choca más que si hubiera salido en el 92, donde teníamos películas gore, que el primo lo había visto, que tú un día la habías visto, que una escena súper fuerte de una película mega comercial se veía un brazo amputado. Eso pasaba antes. Ahora es muy difícil. Tú no vas a ver en una peli de Marvel a Iron Man con un brazo amputado, con la sangre ahí chorreando, no. Entonces yo creo que también nos hemos vuelto demasiado sensibles porque nos han aniñado demasiado incluso a la gente mayor. He hecho este análisis, me despido ya. Os mando un besazo. Espero que estéis disfrutando esta semana de Halloween. Mañana, directo, a las 11 de la noche. Bueno, muy buen vídeo de Jordi. Muy buen vídeo de Jordi, quiero decirlo. Me ha gustado mucho, me lo he pasado muy bien. O sea, han sido 35 minutos de vídeo que de verdad que se me han pasado como si fuesen 5 minutos. Y me siento como si hubiese visto la película. O sea, la he narrado tan bien que ha hecho como que yo me la imaginase. O sea, me he sentido como si hubiese visto la película, de verdad. Está muy bien. Muy buen, muy buen vídeo de Jordi. Sí, señor. Y bueno, la película pues tiene buena pinta. Me ha dejado con ganas. Si os digo la verdad, no sé cuándo porque un día de estos, cuando tenga tiempo, pero un día de estos voy a verme. Terrifier 1, Terrifier 2. Creo que no la puedo ver en los tines de aquí, por lo menos. Pero Terrifier 1 seguro que está por alguna plataforma y me la voy a ver. O sea, me ha llamado la atención ya ahora el... Encima, ha vendido bastante bien sobre todo lo que es el villano. Al payaso este lo ha vendido bastante bien. Entonces, como que me ha dado ganas. Me la voy a ver seguro, chavales. Me la voy a ver seguro. Y bueno, pues sí copio un poco lo que dice Jordi, ¿no? O sea, por cómo escribe parece que tiene pinta de ser bastante gore, ¿no? Pero yo he visto cosas bastante gore en realidad en mi vida. Y tampoco ha habido nada que me haya hecho vomitar o desmayarme. Supongo que ir un poco con la persona. Pero también yo sí que creo que aquí hay mucha sobreactuación de esta de redes sociales que dice Jordi Wild, ¿no? De típicos tiktokers que, ¿sabes? Yo creo que es un poco así. Qué pesado, Juli. Qué pesado que eres, Juli. Vete a la mierda, Juli. Bueno. Nada, chavales. Muy buen vídeo. Muy buen vídeo de Jordi. Recomendadísimo. El canal de Jordi, ya os digo, los dos canales. O sea, tanto Wild Project como El Rincón de Giorgio. Para la gente que no lo conozca, son dos canales espectaculares. De mis favoritos de YouTube. Y de hecho... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!